Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que cuanto hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que juntos, tú y yo, reflexionemos la palabra del Señor del día de hoy, miércoles 14 de agosto. Y antes te recuerdo que hoy es día de pedir por todos los enfermitos, así es que escríbeme sus nombres aquí debajo y con mucho gusto voy a pedir por todos ellos. Y en lo personal, te pido que ores por mi papá. También está enfermito, pero para gloria de Dios se va a componer. Gracias por tus oraciones y yo estaré esperando el nombre de tus enfermitos, porque recuerda, el poder de la oración es increíble. No perdamos las esperanzas. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle Moab al monte Nebó, a la cima de Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galat hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab, 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en todo Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las enseñanzas y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder, ni los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 65, vamos a responder todos juntos. Bendito sea el Señor, que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Todos, bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas. Todos, bendito sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Todos, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Dios reconcilió consigo al mundo, por medio de Jesucristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, querido Feligrés Digital. Deseo que te encuentres muy contento y que todo vaya muy bien. Pero si las cosas no van muy bien, de todos modos ponte contento, al fin que estamos en las manos de Dios. En la primera lectura, escuchamos que Moisés se fue al cielo con 120 años, y nos dice la lectura que sus fuerzas estaban intactas y que su vista era maravillosa. El día de hoy, me gustaría dirigir un mensaje a todas las personas mayores, a los abuelitos y abuelitas. Para empezar, les digo, yo voy para allá, ya estoy teniendo mis años, y si Dios me lo permite, llegaré a ser una persona muy mayor. Pero bueno, querido hermano y hermana, lo que quiero decirte el día de hoy es que tú vales muchísimo. Dios te ama. Hay muchos abuelitos que me dicen, Padre, yo ya no sirvo para nada, y a todos ellos los regaño. Claro que sí, yo los regaño, porque eso no se puede decir. El mundo los necesita. Ustedes, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, necesitan ayudarnos a nosotros los jóvenes, a sus nietos, a sus hijos, a sus vecinos. ¿A poco no? Tú puedes ser una gran luz para los demás. Ciertamente, a lo mejor tus fuerzas te están fallando, tu vista te falla, o no sé qué cosa. Pero eso no importa. Sé feliz. Disfruta de tu edad. Gloria a Dios en el cielo, que te dio muchos años de vida. Ya los quisiera yo. En ningún momento pienses que eres una carga para nadie. Claro que no. Tus hijos tienen que cuidarte con alegría, así como cuando tú los cuidabas. Fíjate, en este momento estoy contento porque me nació una nueva sobrina que llora y llora. Y no deja dormir a mi hermano y a su esposa. Pero aún así la quieren muchísimo y la cuidan muchísimo. Así es que ahora que te toca a ti dejarte cuidar, no sientas pena ni vergüenza. Es responsabilidad de todos los hijos echarte la mano. Así es que abuelito y abuelita, nada de ponérteme triste. Nada de decir que no vales. Claro que no. El Señor te ama y nosotros también. Ya sabes, ayúdanos a los más jóvenes que no tenemos experiencia. Compártenos un buen consejo. Esa es tu razón de ser. Además de que debes de alabar al Señor con más fuerzas. Porque tienes más tiempo. Así es que nada de tristezas. Sacúdete esas tristezas. Y dale gloria a Dios con tu vida. Porque eres de los pocos dichosos que llegan a esa edad. Y en el evangelio de hoy, escuchamos que Jesús nos dice. Que si vemos que un hermano comete pecado, debemos de amonestarlo. Debemos de decirle, querido hermano y hermana, cuánta falta. Nos hace esto en nuestros días. Necesitamos hablar con las personas que se estén equivocando. Necesitamos corregir con amor. Pero tenemos que corregir. Porque déjame decirte, querido hermano y hermana, que hay muchos jóvenes que están re mal. Han tomado el camino equivocado y nadie les ha dicho. Y por más sorprendente que parezca, no se dan cuenta. Hasta que alguien habla con ellos. A mí me ha tocado hablarles y decirles, oye, está re mal. Para ya no es. Y ellos me dicen, ¿en serio, padre? Y hablando con ellos, quedan sorprendidos. Terminan llorando. Y me dicen, si alguien me lo hubiera dicho. Pero nadie se los dijo. Así es que ojalá. Y tú puedas orientar a un joven, hombre o mujer. Ayúdale. Dile cuando esté pecando. Todavía más tristeza. Cuando los papás ven que los hijos se emborrachan. Que llegan noche. Que se drogan. Papás y mamás no se hagan. Ustedes bien saben. Cuando algo malo está pasando. No se vale decir, a mi hijo no le va a pasar. Claro que le va a pasar. Porque es un joven. Necesitas cuidarlo. Necesitas hablar con él. Necesitas estar al pendiente. Que no te gane la vergüenza, hombre. Habla con ellos. Y verás que los vas a salvar. No te desesperes. Habla, habla y habla. Asimismo, en el evangelio de hoy. El Señor dice, si dos de ustedes le piden algo al Padre Celestial, sea lo que sea, Él se los va a conceder. Hermano y hermana, tenemos que rezar. Pero hay que rezar como comunidad. Yo me acuerdo que de niño, era adorador del Santísimo. Un montón de niños y de jóvenes. Le pedíamos milagros al Señor. Y el Señor nos escuchaba. Yo sé que rezar solito es bien bonito. Pero también tenemos que rezar con otros. Te invito a que hagas grupos de oración. En tu casa, en tu parroquia. Promueve el rezo del Santo Rosario. Casa por casa, recen de camino a la escuela. En vez de ir enojados, pensando quién sabe qué cosa, recen el Santo Rosario. Porque cuando dos o más le piden algo al Señor, el Señor se los concede. Ánimo, el Señor es maravilloso y está esperándote. Ahora, si me lo permites, querido hermano y hermana, déjame darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca. Siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y te comparto. Que el 23 de agosto voy a cumplir cinco años como sacerdote. Y quiero que me regales algo. Escuchaste bien. Quiero que me des un regalo. Y mi regalo de ordenación sacerdotal va a ser que tú te confieses que quedes con el alma limpia. Porque acuérdate, cada que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así es que vamos a aprovechar mi aniversario sacerdotal para que haya una gran fiesta. Allá, en el reino de los cielos. Gracias, que Dios te bendizca.